Son mis chicas, Sam y Dayu y esto va así para todos ustedes, muchas gracias. Antes que no pueda hablar, tal vez piensas que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender. Cuando me veas llorar, nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí, mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego si la fuerza se marchita y sin tener principio llega a su final. Y ahora tal vez no puedas entender que si me toca se quemó mi piel, ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver. Que yo oro por ti, que yo oro sin ti, que ya me entendí que no eres para mí. Y yo oro, nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí, mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego si la fuerza se marchita y sin tener principio llega a su final. Y ahora tal vez no puedes entender que si me toca se quemó mi piel, ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver. Que yo oro por ti, que yo oro sin ti, que ya me entendí que no eres para mí. Que yo oro, lloro.